Oh 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 Romar, romar, caca, huyala, tu mal romance Quiero lo malo, lo malo de ti Lo quiero todo, te quiero para mí Muero de amor More, 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 quiero tu amor Quiero tu drama, el tocar de tu mano Quiero que sudes y que nunca se en vano Quiero tu amor More, 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 quiero tu amor Yes, sabes que te quiero y que te necesito Quiero tu mal, tu mal amar Quiero tu odio y tu amor a la vez Tu romance me hace tanto mal Quiero tu amor y tu venganza a la vez Tu romance me hace tanto mal Uh, attemptado en un mal amor Uh, attemptado en un mal amor Run, 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 run a man Tagau'l, tu mal romance Quiero tu horror y el diseño del mal Eres culpable y toda una criminal, robas mi amor Mor, 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 quiero tu amor Quiero tu mente pensando muy mal En mi ventana siempre verte llorar, quiero tu amor Mor, 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 quiero tu amor Sabes que te quiero, que te necesito, quiero tu mal, tu mal amar Quiero tu odio y tu amor a la vez, tu romance me hace tanto mal Quiero tu amor y tu venganza a la vez, tu romance me hace tanto mal Atrapado en un mal amor Atrapado en un mal amor Raw, 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 raw Quiero tu amor, no quiero soledad Quiero tu amor, no quiero tu amistad I want your love, I don't want your revenge Quiero tu amor, no quiero tu amistad No quiero tu amistad I want your love, I don't want your love, I don't want your love Quiero tu amor y tu amor a la vez, tu romance me hace tanto mal Quiero tu amor y tu enganza a la vez, tu romance me hace tanto mal Oh 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 Uh la la, tu mal romance